Hola gente de YouTube, hoy vamos a hacer un hard reset o borrador general a un teléfono marca Alcatel. El modelo es el 5002R, conocido como el Volta. Tengan en cuenta que el hard reset es borrar todo tu teléfono y que quede limpio como nuevo. Este proceso lo debes de aplicar sí o sí para darle mantenimiento a tu teléfono, al sistema. Ya que mucha gente desde que compra un teléfono nunca formatean su teléfono, y es por eso que está súper lento. Entonces este proceso es para darle mantenimiento. Quiero decirte que este proceso va a borrar tus archivos, quiero decirte que también después de este proceso vas a ocupar tu cuenta de Google que le hayas vinculado a tu teléfono. Para hacer este proceso el teléfono debe estar apagado y vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen. Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda soltamos solamente el botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen. Soltamos el botón, aparece este menú. Con el botón de bajar volumen nos desplazamos a WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Nos desplazamos a Factory Data Reset y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o formato del teléfono. Listo gente, ya hemos terminado. Para salir de aquí hay que presionar botón de encendido. Y en este caso apago el teléfono porque lo voy a encender en un rato después. Listo gente, en su caso el teléfono se apaga, vuelve a iniciar, va a demorar 10 minutos aproximadamente en arrancar. Es normal ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Cuando finalmente inicie se mostrará el asistente de bienvenida. Allí se van a conectar a internet y enseguida le van a poner su cuenta de Google que le han vinculado a su teléfono. El cual es el correo de Play Store. Se lo pones y listo. Pero si de plano olvidaste ese correo, no vas a poder usar tu teléfono. Ahora tienes que quitar la cuenta de Google. Yo tengo el método efectivo para quitar la cuenta de Google. Ya que es un proceso muy distinto a este a seguir para eliminarla. Bueno gente, me los pides en los comentarios. Con gusto te comparto el link, el enlace. Pero también te invito a suscribirte a los canales. ¡Ánimo!